de la celebración que tuvo ayer el cantante Maluma por sus 30 años. Famosos invitados especiales, Grupo Salcero y Azayay Balvin estuvo por allá. Veamos. Con una gran fiesta en Medellín donde el invitado musical fue el grupo Nietzsche, el reguetonero Paisa Maluma celebró por todo lo alto sus 30 años de vida. A esta velada asistieron artistas nacionales e internacionales. También asistió J Balvin con quien lanzó el video de la canción Gafas Negras esta semana. Juancho, Juan Luis, te amo, te deseo lo mejor. He visto tu evolución profesional, tu evolución personal, tu evolución espiritual. Me considero una persona que admiro muchísimo. Necesitamos más gente como tú y agradezco la vida, tiene un hermano como tú. El lujoso festejo tuvo lugar en el Jardín Botánico de Medellín y se conoció que hubo 240 personas invitadas. En esta celebración también estuvieron presentes cantantes como Pipe Bueno, Pipe Peláez y productores como The Root Boys. Bienvenido al tercer piso, papi, el piso de la realidad, de la salsa. Compraste el pase premium, ya con embarazo, hijo, ya, papi, ya. Son los nuevos 20 pero con plata, mi rey. Ay, ay, ay. Para mí siempre es una alegría enorme estar en tus momentos de felicidad, tus momentos especiales. Felicite, que vienes tan bonita. Los 30 de Don Juan. Maluma ya cuenta con seis trabajos discográficos, siendo el más reciente el lanzado en 2023, titulado Don Juan. ¿Quién te está informando? ¿Quién te está mal informando? ¿Qué te informaría?